Mi nombre es Valeria Aniela Caparogonella y vengo de Ibeña, toco el violín, a mí me gusta estar aquí en Batuta porque me gusta la gente y me gusta estar aquí y nunca me quiero salir de acá. Mi nombre es Junior Manuel Escalón Agamboa, vengo de Venezuela a Sanar Estado Lara. Mis estudios musicales iniciaron en el Conservatorio Simón Bolívar, pertenecía a la Orquesta Simón Bolívar Juvenil. Mi último director fue el profesor Gustavo Dudamel. Hola, mi nombre es Kenny Yosioca, tengo 22 años, soy venezolano de nacimiento y de padres colombianos. Soy tubista desde el año 2011. Llegué a Batuta porque ya en el sistema no había muchas oportunidades ya para nosotros. Por la situación económica de nuestro país nos vimos afectados y no pudimos seguir haciendo lo que más nos gustaba. Entonces, con varios compañeros decidimos el año pasado ingresar a Batuta y mirar nuevos horizontes. Llegué a Batuta no tanto por huir de mi país sino por la situación que atravesamos económicamente y aparte de eso que no se nos presentó a mi familia, me dio un inconveniente con mi mamá, la que presenta cáncer. Allá pues en Venezuela dejé muchos sueños truncados, yo era tubista ya de mi orquesta y en el año 2015 me habían designado como director encargado y pues era aprendiz de director y no pude avanzar mucho, como les digo, por la situación del país y tuve que dejar eso abandonado. Ha sido una experiencia muy gratificante el recibir a algunos compañeros venezolanos. Hace más o menos dos años, aproximadamente 15 de ellos entraron a Batuta y empezaron a conformar junto a mí y a mis compañeros lo que es ahora la orquesta. De ellos la verdad he aprendido mucho y ellos han sido realmente un aporte muy fuerte para nuestra orquesta. Realmente no hay barreras, no hay límites, ni nada. Es que realmente aquí en este lugar, en este centro musical, somos unas personas de bastante puertas abiertas, o sea, ingresa la gente, de charlar, de cómo está. Y siempre nos ayudamos entre todos, independientemente de si sea colombiano, o sea venezolano, de donde sea, tratamos siempre de ayudarnos entre nosotros. Aquí hay como una especie de ambiente familiar. Le doy las gracias a Batuta por recibirme y seguir dándome la oportunidad de mis estudios musicales y de verdad la experiencia me ha parecido fantástica. Los profesores geniales, no tengo que dar de nada y de verdad darle las gracias a Batuta. Me hace sentir orgullosa y me hace sentir feliz porque fue el primer día que yo agarré el violín para tocar. Y me siento contenta porque tengo un violín y el primer día que lo toqué es uno muy lindo. La música ha hecho que más bien nos unamos más y compartamos esas ideas, esas experiencias que he tenido y que ellos han tenido acá con su proceso. Y ha sido muy rápido y muy llevadero. Ha sido, como les digo, ha sido magnífica y muy gratificante estar aquí con ellos y compartir la música con ellos. Y me siento orgullosa porque tengo un violín y porque siempre el profesor nosotros nos hacemos atrás y el profesor nos abre espacio para nosotros hacernos adelante. Y yo tengo 10 años y hasta aquí llego hasta Batuta. Ahí no me quiero salir porque Batuta fue la primera música que yo elegí y el violín la primera música que yo elegí. De verdad nunca me imaginé que aquí en Colombia me fueran a dar la oportunidad de otra vez seguir retomando mis estudios musicales. Y muy agradecido por eso, por la oportunidad.